Mitología griega. Resumen en tres minutos. Comenzamos. Ave Fénix. En la mitología, el nombre de Fénix está relacionado con criaturas fantásticas y personajes de la mitología griega. Uno Fénix era un ave que se consumía por acción del fuego cada 500 años para luego resurgir de sus cenizas. Según algunos mitos, vivía en una región que comprendía la zona del Oriente Medio y la India, llegando hasta Egipto, en el norte de África. Según el mito, poseía varios dones. Sus lágrimas eran curativas, una fuerza sobrenatural, control sobre el fuego y gran resistencia física. En el antiguo Egipto se le denominaba Venu y fue asociado a las crecidas del Nilo, a la resurrección y al sol. El Fénix ha sido un símbolo del cuerpo físico y espiritual, del poder del fuego, de la purificación y la inmortalidad. Probablemente la leyenda del Fénix pasó de la tradición egipcia a la grecorromana a través del historiador Herodoto, quien cuenta en sus historias que viajó a Egipto y también conoció a los sacerdotes egipcios de Heliópolis. Según la leyenda cristianizada, el ave Fénix vivía en el Jardín del Paraíso y anidaba en un rosal. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, de la espada del ángel que los desterró surgió una chispa que prendió el Nido del Fénix, haciendo que ardieran éste y su inquilino. Por ser la única bestia que se había negado a probar la fruta del paraíso, se le concedieron varios dones, como el poder del fuego y la luz, siendo el más destacado la inmortalidad a través de la capacidad de renacer de sus cenizas. Cuando le llegaba la hora de morir, hacía un nido de especias y hierbas aromáticas, ponía un único huevo, que empollaba durante tres días y al tercer día ardía. El Fénix se quemaba por completo, al reducirse a cenizas, resurgía de luego la misma ave Fénix, siempre única y eterna. Esto ocurría cada 500 años. En la mitología china, el Fenguán, aunque no tiene similitudes con el Fénix, ha sido denominado el Fénix chino por algunos occidentales, siendo una criatura con cuello de serpiente, el cuerpo de un pez y la parte trasera de tortuga. Simboliza la unión del yin y el yang.